Y les contamos que decenas de líderes sociales del departamento del Chocó se reunieron en Quibdó con altos dirigentes nacionales para pedir verdad y recuperación al grupo de la guerrilla de las FARC. Magnolia Mena es una mujer chocuana que vivió en carne propia. Como el terrorismo desde el año 2012 le arrebató a dos de sus tres hijos. Yo me di cuenta porque en el preciso momento que ocurrió el hecho con el primero que fue el 3 de enero del 2012 un otro joven de la comunidad del barrio enseguida corrió y nos hizo saber. Y de igual manera sucedió con el segundo. Ella muy aferrada a Dios compuso una copla donde relata cómo ha superado esta terrible realidad. Tres hijos, medio Jehová, la violencia los llevo, el cuerpo de las mujeres es siempre el receptor, el cuerpo de las mujeres es siempre el receptor, ay mamá, ay mamá, ay mamá. Como doña Magnolia, decenas de líderes sociales del Chocó y la Costa Pacífica, se dieron cita en Quibdó para reclamarle al gobierno y a los guerrilleros de las FARC verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado en las mesas de paz que el Congreso ha organizado a lo largo y ancho del país. Hemos hecho 19 mesas regionales y hoy estamos escuchando la voz de las víctimas. El Chocó ha sido duramente golpeado por la guerra cruel, queremos acabar con esa guerra. Hemos oído hoy a 135 organizaciones de víctimas, más de 300 voceros que dicen no queremos más guerra, queremos la paz, reconozcan que son victimarios, pidan perdón y firmen la paz. Y nosotros somos víctimas dobles, uno, por la guerra y dos, por la desidia, por el abandono del gobierno nacional. Sino que además hay otros factores como la dependencia que se tiene de la minería, como también la explotación irregular que han habido de los bosques naturales, pero además de esto la limitación de las fronteras agrícolas y la manera como se ha desconocido la pluralidad y la diversidad que tiene el Chocó. Líderes de todos los rincones de este selvático departamento, en la mayoría de raza negra, denunciaron las inclemencias que el conflicto ha causado en sus comunidades. Un sector que ha dinamizado durante todos los 50 y pico de años que lleva la guerra, el conflicto, entonces consideramos que es pertinente estar como víctimas allí en las negociaciones, haciendo nuestras propuestas también en los temas de tierra, de vivienda, de educación, de salud. Lo veo excelente porque es una puerta de entrada para que entre todas las voces escuchadas de la región podamos construir lo que queremos que es San Elada Paz. Darle un mensaje a las mujeres porque las mujeres digamos somos el centro de la familia, somos las que más sufrimos y como dicen no van a dar hijos para la guerra, dan hijos para la vida. Y yo perdoné a los que lo hicieron a través del Señor, que es el que nos da la vida y siempre digo que es el que debe quitárnoslas. Para Telepacífico en la región, informó Andrea Estrella Oliva.